Tiempo de primavera y tiempo de espárrago y fresón, porque de temporada son el espárrago triguero más verde y tierno y con el fresón más rojo y carnoso, llenos de color y de sabor y llenos de vitaminas y fibra, a cambio de muy pocas calorías, Sergio. Tú lo has dicho, Jero. Bueno, es que en primavera todos son ventaja, las fruterías se llenan de productos de lujo, donde la calidad y el precio juegan un papel importante. Para hacer estas elaboraciones, fíjate, tú decías espárrago y fresón, los protagonistas de hoy, que además se cocinan en un pispás. Porque el fresón te lo puedes tomar tal cual, al natural, pero el espárrago hay que cocerlo para comerlo y eso de freír espárragos no suena nada bien. Me estás mandando literalmente a paseo, claro, a paseo, porque tú piensas, estos dichos populares, ¿verdad? Hasta que freías todos los espárragos o espárragos de gran tamaño, se eternizaba la cosa, no era como hervir. Pero oye, hay mucha más vida, además de la fritura y del hervido. Pues a cocerlos vamos, que están bien ricos, sobre todo el espárrago verde, el triguero de primavera y sobre todo las yemas del espárrago me encantan, que son lo más tierno. Y dices bien, pero yo espero que aproveches el tallo de los espárragos, Jero. Uf, uf, uf. Pues me pillas porque yo los tiro. Ese uf me suena fatal. Hago mal, ¿no? El tallo es más dulce que la propia yema, fíjate. Y aquí nosotros vamos a aprovecharlo todo. Y para aprovecharlo todo te doy una propuesta. Venga. Mira qué tortitas tienes ahí, de espárrago verde y brócoli. Me encanta. Una versión muy saludable, muy sencilla. Que quiero que aprendas. Mira, mira. Venga, lo apunto. Aprovecha lo mejor de la huerta y elabora unas tortitas de espárragos, brócoli y piñones. Pela espárragos verdes, raya el brócoli y los propios espárragos. Sazona esta mezcla con sal, pimienta y orégano. Incorpora una molienda de queso, huevo, piñones y una pizca de harina. Entremezcla todos los ingredientes y deja reposar unos minutos. Forma tortitas. Dóralas en plancha o sartén. Sirve caliente, decora con semillas variadas y acompaña con una salsa picante. ¡Qué espectáculo ojero de plato! Calentito a la mesa. Y si le quieres dar un toquecito más crunch, mucho más rico, rebózalo con copos de avena o, ¿por qué no?, con sésamo también. Bien. Este primer plato, Sergio, lo has hecho con espárragos verdes frescos. ¿Pero te queda igual de bien con espárragos en conserva? A ver, por poder podríamos, pero hay que pensar que el espárrago en conserva va a liberar mucha cantidad de agua y a lo mejor nos costaría un poquito más lo que es moldear la tortita en sí. Pero, ojo, si queremos aprovechar todo el mundo del espárrago... Sí, claro. ...has dicho hervidos. Hemos utilizado los otros en crudo. Oye, ¿por qué no asarlos? Fíjate, con un toque de miel, nos asamos a la miel y nos hacemos esa bichisoise, una versión diferente de la bichisoise, cargada de sabor, de aroma y, como sé que eres un alumno aplicado, mira, toma nota. Venga. Descubre nuevos sabores asando unos espárragos con miel y elabora con ellos una original bichisoise. Pela y trocea espárragos blancos. Pica puerro en rodajas finas. En la bandeja de horno, mezcla ambos ingredientes, riega con miel y aceite. Sal, pimienta. Hornea a 170 grados durante 15 minutos. Lamina finamente las patatas, rehógalas con unas gotas de aceite. Riega con caldo de ave, incorpora los espárragos asados y mantén a fuego medio durante 10 minutos. Tritura y cuela esta versión de bichisoise. Sirve la crema en frío o en caliente y decora con un picadillo de jamón, queso, cebollino y las yemas de los espárragos. Vida más allá del hervido, te confieso, Jero, que a mí los espárragos en casa, como los hago, siempre son así, asados al natural, un poquito de miel y es una auténtica delicia. Pues sí, a tomar nota. Ya tenemos los platos hechos con espárragos y nos quedan los el fresón, otro gran alimento amigo de nuestra salud. Porque si el espárrago es campeón en fibra, el fresón lo es en vitamina C. Fijaos, porque tiene más vitamina C que los arándanos, que la naranja, que el limón y más incluso que el kiwi, Sergio. Todo un campeón, pero si yo te digo 3, 2, 1, dime un plato base de fresón, seguramente que pienses en un postre. Pero si te digo que va a haber un matrimonio perfecto, fresón y bacalao. Dicho así, uno dice, uy, esto, una mezcla... Mira qué platazo tenemos ahí, que vale como aperitivo, una tapa o un segundo plato. Con salsa de fresa. Con salsa de fresón. Mira, mira, Jero, mira. No te pierdas cómo disfrutar de una combinación mágica. Bacalao en su punto con un crujiente de ajo y una salsa de fresón a la naranja. Limpia, trocea y seca el bacalao. Pela los ajos y lamina finamente. Para el crujiente de ajos, sumérgelos en aceite tibio y poco a poco sube la temperatura hasta resultar crujientes. Enharina el bacalao y tróralo en ese mismo aceite, aprovechando el aroma de los ajos. En una sartén reparte una cucharada de azúcar. Añade unas gotas de zumo de naranja. Deja caramelizar y sobre el caramelo reparte un picadillo de fresón. Mantén unos segundos a fuego medio. Riega con zumo de naranja, sal pimienta y cuece hasta que reduzca. Cuela la salsa. Sirve el bacalao caliente acompañado por la salsa y el crujiente de ajo. Hemos aprendido a hacer chip de ajo muy importante para poner de guarnición o decoración. Y tres en uno hemos combinado el toque dulce y el toque salado y además ese toque caramelizado tan espectacular. Color y sabor da el fresón a la salsa. Y es una manera también además de aprovecharlo cuando se pone muy maduro, ¿no? Porque la fresa como fruta climatérica, a la mínima, Sergio, se pone pocha. Jero, ¿y qué hacemos con esos fresones que a veces compramos una caja o una bandeja y se han golpeado? ¿O vienen muy maduros tirarlos? No, aquí no se tira nada. Si nos marcamos este delicioso postre, que se puede tomar en versión pequeñito, en versión chupito, fíjate, una crema de queso muy suave, muy cremosa, con esos fresones maduros. Mira qué sencillo se ha elaborado. Combina en una versión de postre una suave crema de queso con todo el sabor y aroma de los fresones. Lava los fresones y retira las hojas. Trocea finamente. Mezcla en un bol un huevo con 50 gramos de azúcar, 80 gramos de queso cremoso, un chorrito de leche y ralladura de naranja. Bate hasta que todos los ingredientes queden perfectamente mezclados. Mantén a fuego medio hasta que dé un hervor. Sazona los fresones con vainilla en polvo y repártelos en un vaso. Rellena con la crema de queso fría y decora con menta y frutos secos. Esto, Jero, bien fresquito en la nevera, lo sacas y te tomarás uno, otro y otro. Con un plato así se triunfa, Sergio. Sin duda, pero lo más importante, Jero, si saboreas la vida, te comerás el mundo. Eso es. Con todo el sabor de la primavera. Muchísimas gracias, Sergio. A ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!